Prefectura Naval Argentina, Autoridad Marítima Vista la institución de la distinción a la acción destacada mediante la disposición número 407-2019 Administración Pública Nacional, Prefectura Naval Argentina, Ministerio de Seguridad y considerando que dicha distinción tiene por objetivo el reconocimiento de acciones que, independientemente de conllevar o no actos relativos a la función policial coadyuven por su misma naturaleza meritoria y adnegada al crecimiento del acervo cultural de la institución poniendo de manifiesto los valores característicos del ser prefecturiano los cuales no solo se reflejan en el celoso cumplimiento de las tareas que se desprenden del ejercicio de sus deberes como funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley sino también a través de aquellas manifestaciones de trabajo en equipo pertenencia, responsabilidad y camaradería que motivan cada uno de los miembros de la institución a brindar lo mejor de sí para procurar resultados de excelencia que superen toda expectativa que como resultado de tareas de investigación y en uno de los operativos más importantes de la historia de la Prefectura Naval Argentina en la lucha contra el narcotráfico el personal de la Prefectura Ituzangó logró el decomiso de más de 9.100 kilos de marihuana y la detención de dos narcotraficantes que el exitoso procedimiento incluyó disparos para detener a uno de los involucrados y el secuestro de la carga que se hallaba oculta en un camión con acoplado de patente brasileña siendo de los más de los 9.100 kilos de marihuana que estaban fraccionados en 556 bultos cuyo valor en el mercado supera los 356 millones de pesos que desde la máxima conducción de la Prefectura Naval Argentina se considera procedente alentar con mayor énfasis este accionar que nos define como funcionarios cabales de la institución reconociendo a aquellos hombres y mujeres que a través del trabajo en equipo encarnan estos valores con el fin de que sus méritos se erijan como fuente de inspiración y ejemplo para todos los prefecturianos especialmente para aquellos que se transitan sus primeros pasos por nuestra bicentenaria autoridad marítima por ello el Prefecto Nacional Naval dispone artículo 1 hagas entrega de la distinción de la acción destacada al siguiente personal superior y subalterno de la Prefectura Ituzengo Prefecto DNI 25.914.165 Alejandro Aníbal Silva Ayudante de Primera DNI 21.888.112 Néstor Hugo Barrios Ayudante de Primera DNI 24.620.331 Ariel Adolfo de Jesús Cabo I Cabo I DNI 31.808.639 Nelson Santiago Acevedo Cabo I 34.886.547 Juan Ignacio Barchuk Cabo I DNI 31.421.073 Héctor Omar Leffel Y Cabo II DNI 35.438.943 Kevin Matías Kruchowski Artículo II Dicha mención honorífica consistente en un diploma institucional para cada uno de los distinguidos deberá ser adjudicado en el marco vicentésimo noveno aniversario de la Prefectura Naval Argentina Artículo III Por la Secretaría General Regístrese y Archívese Firmado Prefecto General Carlos Arturo Barrios Cardoso Secretario General Prefecto General Hugo Alberto Hilaqua Su Prefecto Nacional Naval Prefecto General Eduardo René Scarcelo Prefecto Nacional Naval Coinciden 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 Coinciden